Ya estamos de regreso, esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar y 14 de Claro. Vamos de inmediato con Manuel Ligreda hasta San Isidro. Él se encuentra en una importante firma de convenio del Ministerio de Vivienda y el Ministro Javier Piqué. Manuel. Muy buenas tardes. El Ministerio de Vivienda está firmando un convenio en estos momentos con la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD, aquí en su sede institucional del Ministerio de Vivienda, reiteramos, por un millón de euros. El Ministerio de Vivienda está recibiendo un millón de euros para mejorar el acceso a servicios de agua y desagüe. Este convenio es un convenio de cooperación técnica para mejorar el acceso al agua potable y al servicio alcantarillado mediante un fondo no reembolsable. Este convenio está siendo firmado por el Ministro de Vivienda, Javier Piqué, y el director general de la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, el señor Rémi Rux. En esta ceremonia también participa el embajador de Francia, en Perú, Antio Antoine Grassin. Y, bueno, también en la mesa vemos al señor Juan Tarazona, que es el viceministro de Construcción y Cineamento. Vamos a escuchar las declaraciones del director de la AFD sobre este convenio, este millón de euros entregado al Ministerio de Vivienda. Gracias. Muchas palabras para decirles hasta qué punto me complace de estar con ustedes firmando este convenio. La Francia, por el biais de la Agencia Francesa de Desarrollo, querido ser un aliado activo en el ámbito del agua y saneamiento. Sabemos que este es un tema sensible para el Perú y acabamos de reunirnos con el señor Presidente que nos lo ha confirmado. Esta convenio permitirá financiar estudios por un monto de un millón de euros. Para asegurar un renforzamiento institucional apoyándose en la experiencia y experticia francesa en materia de gestión de los servicios de agua y de saneamiento. Este investimiento permitirá también de formalizar y acompañar los proyectos en las agloméraciones pilotas. Esto también permite acompañar proyectos en ciudades piloto, Lima, Cusco, Puno, Juliaca, Trujillo, Piura. Declaraciones del señor Rémi Rios, director general de la AFD, Agencia Francesa de Desarrollo. Entonces repetimos la información. El Ministerio de Vivienda recibe un millón de euros por parte de esta institución para mejorar el acceso a servicios de agua y desagüe. En breve volvemos con más información desde el Ministerio de Vivienda. Adelante, acompañemos. Adelante, acompañemos. Adelante, acompañemos. Adelante, acompañ